La problemática de la palmera de un tiempo por acá ha sido abastecimiento de agua. Nos ha faltado donde almacenar el recurso hídrico, en donde el tanque no llega a resolver ese problema inmediato. Para lo que es abastecer a las comunidades o los abonados que tenemos en la asada, tenemos cerca de 1.350 abonados, por lo que son prácticamente 6.000 personas. La palmera como asada les distribuye líquido y cal, ¿verdad? Y esto es un impulso muy grande para nosotros como asada. Hay un antes y un después, claramente. Nosotros sin agua no podemos seguir adelante, teníamos un muy poco volumen de agua. Entonces esto hace que tengamos un almacenamiento, como les digo, externo. Son medio millón de litros que tenemos acá disponibles y que en su momento ya los vamos a estar utilizando al 100%. De agradecerle nuevamente lo que hizo Dindex por nosotros, ¿verdad? Como les digo, es una obra 100% Dindex. Más que asada, se lo agradezco yo también como abonado, como miembro de la comunidad. Y la verdad que no hay palabras en el delito. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.